En 1887 se consagra esta iglesia. Formaba parte de un gran conjunto, el Colegio San José. Arrupe. Desde entonces han sido generaciones de alumnos que han pasado por este colegio, por esta capilla. Una capilla llena de recuerdos, de emociones, de vivencias, de muchos años. Es un legado que nosotros acogemos, que queremos cuidar, que queremos conservar, pero que también queremos impulsar hacia el futuro. Pero es una iglesia que también se abre a la realidad de lo que somos nosotros ahora mismo aquí en Valencia. En este centro Arrupe acogemos a distintos grupos que emplean esta iglesia para sus propias celebraciones. O cuando colaboramos con la iglesia diocesana en eventos, como por ejemplo la Navidad de los Pueblos. Una acción realizada conjuntamente entre la Delegación Diocesana de Migraciones y el Servicio Jesuita a Migrantes. Lo miramos con ilusión y nos queremos preparar para ello. Por eso estamos impulsando este proyecto de restauración de esta iglesia. En un primer momento se van a intervenir en los elementos más destacables que sufren las mayores patologías. Hemos visto que las afecciones estructurales no son importantes, con lo cual podemos centrarnos en una intervención más fina relativa a evacuación de aguas y a solucionar los deterioros de pinturas, vidrieras y otros elementos decorativos. Las principales patologías que sufre el edificio vienen de temas de humedad. Todo está relacionado tanto con el agua, con las filtraciones por la lluvia y con la humedad que tiene en subsuelo. Deseamos que sea mucho más que una obra. Deseamos que sea una oportunidad para todos nosotros, para sumarnos a un proyecto, al servicio de la iglesia, al servicio de la sociedad. Es un deseo que hemos expresado con el lema, restaurando nuestro legado, proyectando nuestro futuro. Gracias por ver el video.